Muchas gracias, Vicente. Un placer volver a casa. En mis 23 años en INSEAD venía mucho a Madrid, trabajé mucho con las empresas españolas, con Telefónica, BBVA, Iberdrola, Santander, en diferentes niveles, y por eso yo tenía que venir mucho, mucho a Madrid, pero desde que estoy en Cornell, en el 2012, pues vengo, pero menos porque está un poquito lejos, porque está en Ítaca, Upstate, New York. Entonces, muchísimas gracias, Vicente, por la invitación. Digo la oportunidad de volver, la oportunidad de ver a mi hermano, que está aquí en el BBVA y está aquí en la primera fila, y me va a volver a escuchar lo que tantas veces he comentado con él, y pues con muchos amigos, con Ángel Arroba Quique, en el que trabajamos en el Development Center de la OCDE, y que me alegra mucho volver a verte, y con tantos amigos que me han escrito, oh, estás hablando en la Fundación del Pino, le dije, Vicente, tenéis la mejor lista de contactos de Madrid, porque cómo puede ser que habéis llegado a tantísima gente. Entonces, muchísimas gracias y definitivamente a la audiencia por venir, como dice Vicente, en un día, que el tiempo no está muy bueno. Entonces, como decía Vicente, yo empecé a trabajar hace 30 años en INSEAD, en una escuela de negocios, y siempre les digo a mis estudiantes que la vida te lleva a caminos insospechados, las carreras te llevan a lugares y muchas veces te tienes que llegar, porque yo vengo desde el mundo de la sociolingüística y de temas cross-culturales, etc. Y cuando llegué a INSEAD, una de las escuelas de negocios más globales del mundo, sino la más global, empecé a dar temas cross-culturales, pero ahí y también cuando estuve como visitante en la Universidad de California en Berkeley, me dijeron, ¿por qué no te enfocas más en las empresas latinoamericanas? Y así empecé, de alguna manera, en ese mismo momento, era el momento en el 87-89, Telefónica empezó a expandirse en Latinoamérica y empecé a descubrir las dos. Empecé a descubrir, tanto por una parte, las empresas españolas que se estaban haciendo latinoamericanas, el universo iberoamericano y las empresas latinoamericanas. Pero también pronto, a partir del año 2002-2003, otro fenómeno que sucedió que fue muy interesante es que China empezó a aparecer en Latinoamérica. Y yo digo, ¿pero aquí qué está pasando? Y trabajando, de hecho, con Casa Asia en Barcelona, escribí uno de los informes de triangulación, y eso es un hecho que está claro que así ha sucedido, que empresas chinas, por ejemplo, Huawei, entró en Latinoamérica de la mano de Telefónica. Y otras empresas también de la India, Infosis, empresas asiáticas, entraron también en Latinoamérica muchas veces de la mano de bancos españoles, del BBVA y de otros. Entonces, porque algunos me dicen, uy, ¿cómo ha de ser esto de Latinoamérica a China? Entonces, encontré paralelos iniciales con estas empresas que ahora también son ya empresas globales y, como veréis ahora en los datos que voy a presentar, pues líderes en sus industrias y líderes del mundo. Entonces, hay dos hitos de la expansión latinoamericana y China. Hay dos hitos. Uno, como ha comentado Vicente, la entrada en la Organización Mundial del Comercio en el 2001. Ese fue un hito para China, que China supo aprovechar de una forma magnífica. Y también otro hito muy importante, el que ha pasado un poquito más desapercibido, fue la gran crisis financiera del 2008, también como lo voy a presentar ahora en un minuto. Entonces, desde el año 2013, estoy dirigiendo este Instituto de Mercados Emergentes y en él he tenido la gran oportunidad de colaborar, que es con mi coautora del libro, que se llama Anne Mirú, que viene de las Naciones Unidas. Fue directora durante muchos años de… trabajó con el World Investment Report y también fue directora del Instituto de Logística e Innovación dentro de la UNCTAD. Entonces, un poco su perspectiva más macro y la mía, son más micro, siempre he trabajado con empresas, intentando descubrir cómo consiguen adquirir sus competencias y cómo consiguen convertirse en empresas globales. Un poco el trabajo entre las dos ha sido este libro. Este libro es resultado, evidentemente, del ambiente en el que yo trabajo en Cornell, resultado de mi instituto, resultado de los cuatro informes que se pueden descargar gratuitamente de la página de mi instituto en la Universidad de Cornell y de mi colaboración con Anne. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar a los temas de los que voy a hablar. Y el primero va a ser algo que ha sido como una gran… una sorpresa. Para mí, la primera, cuando empecé a trabajar en este tema, fue una sorpresa, ha sido la rapidez con la que las empresas chinas han crecido. Y voy a enseñar este… bueno, esto han crecido. Las empresas siempre crecen, siempre, en un contexto de crecimiento de la economía. Hay pocas empresas y pocas industrias que logran crecer por encima de cómo crece la economía. Entonces, este es solo el único dato que voy a dar… o uno de los pocos datos que voy a dar macroeconómicos. Entonces, estos datos del Fondo Monetario Internacional… Y entonces, aquí vemos que cómo… o sea, aquí vemos varias cosas. Una, que Estados Unidos tiene un déficit comercial. Importa mucho más de lo que exporta. Por lo tanto, como importador es el número uno del mundo, como exportador es el número dos. China, como la Unión Europea, por cierto, logra equilibrar su balanza comercial. La Unión Europea también. Estados Unidos no. Y esto está en el origen de muchas de las fricciones de los últimos años. Entonces, China importa menos de lo que exporta. Entonces, China es una potencia mundial, el primer exportador mundial. Y voy a hablar dentro de un momento de algunas de las razones por las que están detrás. Pero también vemos otros países, como definitivamente Estados Unidos. Y otro país interesante es Alemania. O sea, estamos comparando un país con costes laborales muy baratos y otro con costes laborales muy caros. O sea, que la exportación es más que solamente costes laborales. Entonces, ese es un tema que os quería presentar, un dato macro. Pero otro dato macroeconómico interesante es el crecimiento de China. Está el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces, yo voy a argumentar que el vaso está medio lleno. ¿Por qué? Porque la economía china es enorme. Tiene ahora 13 trillones. O sea, en Estados Unidos, trillones, que son millones de millones, billones españoles. Trece. Estados Unidos era… Este es el mismo tamaño en PIB nominal que el de Estados Unidos del 2004. Ese fue un año tremendo para Estados Unidos. 2004, ¿quién se hubiera imaginado que estaba a punto de llegar a una crisis financiera? Y la prensa económica alabó enormemente a Estados Unidos porque logró crecer 3,4%. Sí, 6% menos, pero es la primera vez en la historia económica que tenemos reciente en la cual una economía tan grande crece tanto. Es imposible. No sabemos cómo lo hacen. Probablemente va a bajar un poco más porque no es normal. Es decir, su crecimiento es anómalo en cuanto a lo grande. Y entonces, en ese gran contexto de crecimiento han crecido sus empresas. Y ese es el gran desconocido. Es el gran desconocido porque cuando hablo, por ejemplo, de Ping An, he estado dando clases, era ahora en enero, un grupo de Executive MBA en Cornell, y una estudiante trabajaba para AXA. Y me dice, yo trabajo para la aseguradora más grande del mundo. Le digo, ay, no, no es cierto, es Ping An. Nunca había oído hablar de Ping An. Y era una ejecutiva media de esta aseguradora. Es decir, hay un desconocimiento total de las empresas chinas por varias razones. Porque muchas son estatales, y lo voy a presentar. Entonces, las bases de datos normales que tenemos no cubren empresas que son estatales, que son del gobierno. Entonces, este es el gran dato. Seguido, ya lo seguía con cuando estudiaba las empresas latinoamericanas. ¿Es importante tener empresas grandes? Sí, es muy importante. Porque las empresas grandes se las critica mucho, tienen poderes monopólicos, abusan de una serie de cuestiones, de acuerdo, pero son las que generan empleo, son las que generan innovación, las que tienen suficientes recursos para tirar de las pequeñas y medianas. De hecho, hay un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional que dice que en Latinoamérica la fragilidad de las empresas pequeñas y medianas es sobre todo porque no hay suficientes empresas grandes para los tamaños de las economías latinoamericanas que puedan tirar de las pequeñas. Entonces, China, y aquí es el hito del 2008, aquí lo podéis ver, en el 2008 algo sucede, o sea, en el 2001 entran en el Fondo, en la Organización Mundial de Comercio. Empiezan ahí a exportar a todo el mundo. Pero en el 2008 se produce algo único y es que hay unas grandes oportunidades de compra y de expansión para las empresas chinas porque las empresas estadounidenses están en medio de una crisis, ya se nos ha olvidado, pero bueno, que si era el final del sistema financiero como lo conocíamos, que si el retail del banco era lo que iba a mandar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese interigno de dos o tres años que las empresas están débiles se producen muchas ventas y también se producen huecos en países, en industrias que claramente las empresas chinas ocupan. También hay otro factor porque las empresas se expanden en el mundo, las empresas chinas, y es que China tiene una cantidad de reservas tremendas, tres billones, trillion en inglés. El segundo país que más tiene es Japón, con uno, y por poner un ejemplo, Estados Unidos no necesita tener reservas porque tiene el dólar, cuarenta y cuatro mil millones, prácticamente nada. Entonces, con esas reservas compran fondos del tesoro, pero entonces dicen, uf, dependemos demasiado de fondos del tesoro, ¿qué pasa si empezamos a comprar y ahí también podemos volver a traer beneficios para el país? Entonces, este es el resultado en el cual 119 empresas chinas respecto a 121. Esto es por ventas. Esto no es capitalización de mercado, esto son ventas. Entonces, tenemos ya una convergencia que es increíble porque la mayoría de los países les cuesta mucho hacer crecer sus empresas y, de hecho, aquí ponemos otros ejemplos de países emergentes, incluso Corea, que también ha sido un país que ha favorecido mucho a sus empresas, tampoco han crecido tanto. Entonces, China se une a un club de países que hay muy pocos que tienen grandes empresas en Fortune 500. Estados Unidos, China y los otros. Solo 17 países en el mundo tienen más de dos empresas grandes. Este es un juego que solo juegan las grandes potencias y otros que tienen una. Suele pasar que los países tienen uno. Pero aún así, aún así, hay muy pocos países con grandes empresas. Este es un juego, como he dicho, de las grandes ligas, de los grandes países, de países que además apoyan directa e indirectamente, todos los países que están aquí apoyan directa o indirectamente a sus empresas. Este es un juego que lo juegan estos países. Entonces, lo que he dicho antes, además de eso, lo que sucede, por ejemplo, bancos, ¿quién ha escuchado hablar de ICBC? Entonces, ICBC, por poner un ejemplo, está en Argentina. ¿Quién se le hubiera ocurrido comprar una filial de un banco sudafricano, Saudáfrica, y lo compran, que además había comprado no sé qué del banco Boston, total, que en un momento en el que ya Argentina, bueno, y ahora como está Argentina también, ICBC entra. He estado hablando con ICBC. ¿Cómo ven lo de Argentina? Pues bien, porque hacemos hedging y nos va bien. Eso es lo que dicen aparentemente. Entonces, es un banco muy joven, el mayor del mundo, pero que está ya en 47 países y regiones. Uno de los bancos más globales, evidentemente, es City en 160, pero está planteándose volver a casa y está vendiendo bastantes cosas. Siempre hay estos rumores que quiere vender Banamex porque es la joya de la corona, no venderla, Banamex en México, no venderla porque los beneficios son enormes, pero en ese interín, pues definitivamente una de las empresas que estaría interesada sería ICBC. O sea, de los cinco bancos mayores del mundo por assets, ¿cómo se dice? Por activos, cuatro son chinos. Y el quinto, JP Morgan, en los dos últimos años, los dos años previos, era BNP Paribas, pero en este año ha salido JP Morgan. Hablamos de activos, no de capitalización de mercado. Hasta ahora, China no juega tanto ese papel de capitalización de mercado. Otras, como he comentado antes, pingan la aseguradora más grande del mundo, muy innovadora, usando tecnología y muy importante y también en construcción e ingeniería. De nuevo, las grandes obras públicas, cualquier obra pública que se plantee en estos momentos en cualquier lugar del mundo, un tren, un metro, están ahora construyendo el metro en Bogotá porque lo hacen por una línea arriba, están construyendo también el metro en varios metros en el este de Europa. Las que tienen la capacidad, las que son suficientemente grandes y el conocimiento porque acaban de construir todas las grandes obras de infraestructura son chinas, cinco, las cinco más grandes. En telefonía, tenemos aquí China Móvil, de nuevo, trayendo la discusión a casa. en estos momentos y hace tiempo que una empresa de telefonía brasileña, de hecho, la más grande, que en parte era propiedad del gobierno, hoy, la joya de la corona, la segunda joya de la corona la tiene Telefónica y Telefónica la está replanteando sus activos en Latinoamérica, pero no quiere dejar Brasil. Hoy, en parte, propiedad de la empresa de telecomunicaciones portuguesa que, bueno, por otros temas del Espíritu Santo, etcétera, prácticamente en pancarrota. El gobierno brasileño dice que quiere vender hoy. ¿Quién ha expresado interés en comprar? Telefónica está como está, con mucha deuda, no se quiere endeudar más, Telecom Italia con sus cosas, América Móvil pudiere ser quizá, pero los que públicamente han dicho que están interesados en comprar, China Móvil. Y, de hecho, ha dicho en asociación con Huawei. Entonces, como Huawei está en el ojo ¿cómo se dice? En el ojo del candelero. Sí, exacto. Entonces, dos o tres días más tarde se retractó y dijo no, no estoy interesado, solo China Móvil. No sabemos si solo o acompañado, pero China Móvil ha explicado varias veces que lo quiere comprar. Las empresas chinas son las que tienen en estos momentos la capacidad, los recursos financieros para continuar su expansión global. Entonces, primero, se han hecho grandes muy rápidamente. Segundo, son diferentes y, como he dicho antes, hasta ahora no juegan el juego del mercado de valores, mientras que en Estados Unidos todo es mercado de valores. Estoy ahora en Estados Unidos, mi pensión de la universidad completamente en los mercados de valores. En un momento dado tuve miedo, llamé al señor y me dijo, ¿usted tiene algo que sea fijo? yo quiero fijo, no quiero mercado de valores. Me da mucho miedo. Teníamos dos, Fidelity, Intia y Cref, y una no ofrecía nada. Me lo pasé todo al otro y dije, no, yo no quiero mercado de valores. Estados Unidos depende, todos los ciudadanos de Estados Unidos, de una manera u otra, completamente dependientes de lo que pasa en el mercado de valores americano. Entonces, aquí vemos la gran diferencia, azules Estados Unidos, rojo es China. 79% de las empresas más grandes del mundo, o sea, 79% de esas 121 empresas grandes americanas están en el mercado de valores, son públicas, lo que llaman públicas en el sentido de que cotizan en la bolsa. Mientras que en el otro lado, en China, es lo contrario, 67% son o completamente del gobierno o capital mixto. Por ejemplo, el banco que acabo de mencionar, ICBC, es en parte del gobierno, el mayor banco del mundo, y también cotiza en el mercado de valores. O sea, que definitivamente esto va a cambiar en este momento que hay tanta incertidumbre en cuanto a esta guerra comercial, mi opinión es que no. Mi opinión es que el gobierno va a querer seguir manteniendo, el gobierno chino va a querer seguir manteniendo control sobre sus empresas porque quiere que sigan bajo control para que no se vayan, le está, yo no diría, sí diría miedo, pero quieren continuar teniendo control del sector de negocios. Otra cosa interesante, ponemos aquí, he dicho antes que dominan muchos sectores, aquí pongo las marcas de teléfonos móviles que más venden a nivel mundial. De las que más venden a nivel mundial, ese es uno de los, bueno, si no, el producto de más éxito del mundo, todos somos dependientes, estáis todos aquí haciendo fotos con los móviles, somos súper dependientes, dicen que a veces lo miramos doscientas veces al día. El que vende más, Samsung, una empresa que aún podríamos decir de un país emergente, se podría discutir si lo es o no. Solo una americana, Apple, y Apple tiene un 25% de sus ventas que dependen de China. Y además, bueno, manufacturado, siempre ponen diseñado en Cupertino y fabricado en China. Todas las otras son empresas chinas con la famosa Huawei que aquí está número tres, pero que si lo miramos por número de unidades, a veces, en algunos momentos, algunos meses, pasa a número dos. ¿Cuántos de la audiencia tienen un Huawei aquí como teléfono? A ver, sí, pocos, a ver cuántos, por favor, levantad la mano, Huawei. No, yo no tengo Huawei. iPhone, ¿cuántos iPhone que levanten la mano? Yo también, mayoría iPhone. Se podría discutir cuál es mejor, si Huawei o iPhone, pero ese es otro tema, o Samsung. Y después tenemos Xiaomi y muchas otras marcas chinas. Es decir, el producto que más sofisticado es, el producto que ahora, por ejemplo, las tablets se están muriendo porque todos nos estamos moviendo al iPhone. Y mi hija, cuando veo todo lo que hace con el iPhone, es tremendo. Y aún sigo con mi computadora, no puedo aún pasarme, pero las nuevas generaciones tienen todo en el cloud y hacen prácticamente todo con el teléfono. Entonces, ese gran producto, y además ahora con estos plegables que lanzó Samsung y también lanzó Huawei, con estos plegables que además se abren definitivamente ahí las posibilidades de los iPhones, de los teléfonos, ¿cómo se llaman? ¿smartphones? ¿smartphones? Igual. Las capacidades de los smartphones no hacen más que ampliarse. Entonces, esto también está dominado por empresas chinas. Entonces, lo que hicimos ejercicios, aquí muestro el de los teléfonos, pero lo hicimos también con computadoras, con ordenadores portátiles, con ordenadores de mesa, con ordenadores para juegos, con aire acondicionado, con televisiones, con muchos productos. y en general y de forma sistemática las empresas chinas compiten en precios por varias razones. Una, porque pueden, y lo enseñaré en un momento, sus costes laborales son aún muy por debajo de los costes laborales nuestros. Segundo, porque, yo he dicho que es la segunda economía del mundo, pero a nivel de PIB per cápita nominal están aún en un 13.000. Quiere decir que, sí, en Shanghái, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, hay una clase media alta que sobrepasa ese límite, pero aún ahora, aún ahora, el típico ciudadano chino, su capacidad de comprar productos caros es más pequeña. Entonces, nosotros, en las escuelas de negocios, lo que les decimos a los estudiantes, tú tienes que intentar maximizar lo que el cliente quiere pagar por tu producto. Maximízalo hasta que puedas. Mientras que las empresas chinas siempre parten de tener productos y comparamos aquí productos chinos que se vendían en el mismo día en Amazon, un día que no fuera de rebajas, un día normal, y sistemáticamente los productos chinos en productos de tecnología alta eran más baratos que los productos americanos. Y entonces, se producían fenómenos como que, por ejemplo, en las televisiones haya ahora alguna marca de televisión americana que, de repente, se ha visto obligada a competir en precio, lo cual no es fácil. Entonces, eso es otra cuestión que diferencia a las empresas chinas. O sea, hemos dicho el tipo de propiedad, muchas más del gobierno. Segundo, son, compiten casi siempre en precio. Vamos a ver si esto va a durar, porque, evidentemente, si una empresa puede comprar más, puede vender más caro, no sabemos qué pasará. Pero hasta ahora vemos que, de forma sistemática, tienen productos de las mismas características a precios más baratos. Y, en un momento en el cual, pues ya algunas marcas, Huawei, tanto que se habla de Huawei en los periódicos estados unibenses y el presidente también, pues es una manera de que Huawei, y ahora todo el mundo sabe quién es. Eso por otra parte. Y por otra, también relacionado con esto, estuvimos analizando los beneficios por industria de las empresas grandes chinas en Fortune 500 comparado con las americanas. Excepto en algunos sectores como banca, sí, exacto, en el sector financiero, el sector financiero, por razones múltiples, tiene unos márgenes más altos en China. El segundo sector financiero sistemáticamente con más beneficios son los brasileños, por cierto. Pero, en ese sector, si lo comparamos con las americanas, con los bancos americanos, los chinos tenían más beneficios. Pero, sistemáticamente, en las otras industrias, observamos que las empresas chinas están menos interesadas que las empresas americanas en los beneficios. ¿Por qué? Porque, en general, vimos que son más a largo plazo, prefieren sacrificar los márgenes a corto plazo para el crecimiento. Ok, y luego, como he dicho antes, son competidores increíbles en todas las industrias. Recuerdo estar en un panel con representantes de Fagor hace unos 10 años. Fagor, la mayor cooperativa industrial del mundo con la marca Fagor de electrodomésticos. Yo tenía productos de Fagor de electrodomésticos excelentes y que se vendían, además, como marcas blancas de algunas empresas, Indesit, de Carrefour y otros. Fagor sufrió en electrodomésticos muchísimo de la competencia de las empresas chinas, en particular de Hayer, que se ha convertido en el líder en electrodomésticos del mundo. ¿Por qué? Primero, porque inventó formatos diferentes, se especializó en muchas ocasiones en vender, por ejemplo, neveras pequeñitas para estudiantes, para el que vive solo en un apartamento pequeño o incluso unidades de aire acondicionado también muy pequeñas, eso por una parte, y por otra podían vender a precios más baratos, mientras que la mayoría de las empresas de electrodomésticos se esforzaban en añadir más y más innovaciones y más y más botones que hasta has perdido cuando abras la... Yo lo único que quiero es lavar en frío, por favor, ofrézcanme un programa para lavar en frío, en la lavadora que he comprado no lo he conseguido, pero no me compliquen la vida, quiero lavar en frío por lo que fuera, no lo he logrado. Entonces, a veces tenía modelos más simples, pero que en algunos casos servían a un sector de población y evidentemente Fagor, con unos costes altos, no pudo competir con Hire. Y el sector de electrodomésticos era muy importante para Fagor, desde entonces eso es otra historia, muchas otras historias. Pero definitivamente si comparamos aquí los costes, aquí comprobamos cuánto se paga a un trabajador chino, se habla mucho de que los costes laborales en China están subiendo y es cierto, y es cierto. Y empezamos a ver, les digo a mis estudiantes siempre, mira a ver dónde está fabricado tu, y ahora, sí, muchos en China, pero ya vemos India, Vietnam, Bangladesh, Bangladesh se ha convertido con 200 millones de habitantes en una gran manufacturero de textiles, de ropa. pero aún ahora si comparamos el precio de mano de obra, el mínimo, el salario mínimo, el precio de la gasolina y el precio de la electricidad, que estos tres componentes son muy importantes para determinar el coste de un producto o de un servicio. Entonces, aquí vemos que China aún tiene mucho recorrido y aún tiene 500 millones de pobres que viven en zonas rurales y definitivamente aún tiene un remanente enorme. O sea que sí, se están moviendo en sectores de poco valor añadido, se está moviendo la manufactura a Vietnam, como he dicho, Bangladesh y otros lugares, pero China aún tiene una gran capacidad de seguir manufacturando porque sus costes son baratos. Gracias a Dios, Alemania, que antes he enseñado que era el segundo o el tercero país que más exporta del mundo con un país de 80 millones de habitantes solamente, si contamos el valor de todo lo que exporta Alemania, está en número dos, número tres. Algún año ha estado número uno. Entonces, ¿cómo lo hace con los costes más altos del mundo? Porque son muy listos, muy trabajadores, es una broma. No, porque tiene la productividad por hora más alta del mundo. O sea, que no vamos a pensar que, oye, esto ya está, se nos ha terminado la capacidad manufacturera en el resto del mundo y además, claro, está toda la cuestión de robotización, etcétera. O sea, que esto es un tema muy complicado en estos momentos por el impacto de la robotización, pero si solo miramos estrictamente, pues vemos aquí que China tiene aún un coste laboral muy barato y Brasil un poco más alto pero México más barato y yo he seguido durante muchos años porque he estudiado mucho las empresas latinoamericanas, he seguido durante muchos años en el Maquila Portal esto y México sigue anunciando nosotros somos más baratos que China, nosotros somos más baratos que China y sí lo son, pero China lo que ha hecho ha sido crear una cadena de valor que es muy eficiente, el puerto de Barcelona está lleno de contenedores chinos además China es inversor tanto en el puerto de Barcelona como este puerto de Grecia que no recuerdo el nombre, o sea, Pireos, ¿por qué? Porque primero han convertido al Mediterráneo de nuevo de ser un mar de recreo y en estos días un mar muy agitado todas las costas he venido desde Barcelona con el ave y os puedo asegurar que las costas están yendo, o sea, un mar también muy potente entonces ese mar que había sido de recreo durante muchos años está recuperando esa fuerza comercial que tenía durante en la historia que había tenido en la historia ¿por qué? Porque para China para conseguir esa cadena de valor tan eficiente lo que ha hecho ha sido primero con la contenerización y teniendo también pues toda la capacidad de navegación que tiene lo que hace es ir por el estrecho de Suez y entrar en Europa entonces Rotterdam que era el puerto el puerto más grande del mundo esto ya lo he perdido hace muchos años entonces lo que hacen es entrar los productos chinos por Grecia el Pireo o para el este de Europa o por Barcelona por el Mediterráneo para el resto de Europa entonces lo que ha hecho China no solo ha sido competir en precio sino que ha dicho yo te ofrezco un producto terminado te lo llevo a tu casa eso es lo que ha hecho y que ha sido enormemente poderoso y enormemente efectivo además y esto es un tema que está desde que estoy en Estados Unidos en los periódicos sobre todo con el presidente actual todos los días todos los días en los periódicos lo que duele más es que China está innovando y datos del Global Innovation Index en lo que tengamos en número de investigadores en inversión en I más D en patentes por origen en publicaciones científicas y tecnológicas China está en número uno o en número dos de una forma muy rápida y en estos momentos más que nunca porque China ve la necesidad de convertirse en un país autosuficiente en tecnología por claro las barreras que le está poniendo ahora y si tiene un déficit en microprocesores y en chips y quiere y luego no solo eso sino que además ahora vas a cualquier conferencia y hay cantidad de investigadores chinos porque China está poniendo yo recibo mensajes constantemente de profesores chinos por favor yo tengo una beca del gobierno chino y quiero pasar un año o dos años en Cornell por favor considere mi aplicación eso está pasando no solo yo mis colegas todos porque China está invirtiendo muchísimo para que sus profesores se cualifiquen inviertan más hay un tema clarísimo que evidentemente China no ha logrado aún subir pero bueno como hemos dicho Huawei Xiaomi mi sobrino uno de mis sobrinos con un teléfono de Xiaomi tú eres tonta de pagar iPhone mis fotos son mejores que las tuyas ya sabemos el valor de las fotos con un teléfono entonces definitivamente están subiendo las marcas chinas pero definitivamente en azul podéis ver el poder de la marca americana y el poder de la marca china en rojo que es mucho menor otro tema importante es que yo recuerdo cuando empecé a investigar este tema hace cinco años muchos de mis colegas académicos me decían no pero las empresas chinas son aún no se han expondido en fuera entonces con las dificultades que hay para encontrar estos datos lo que hicimos fue en FDI Markets una base de datos de de Financial Times entonces ahí te ponen cuántos proyectos tienen en cuántos países entonces comparamos y tenéis ahí en el 2018 en naranja y el 2017 en en azul entonces comparamos Corea Japón Estados Unidos otros países emergentes y luego China en cuántos países estaban de nuevo la media os estoy dando muchos datos la media de fundación de las empresas chinas las empresas chinas son las más jóvenes de las que comparamos y se fundaron alrededor de 1980 en media entonces siendo las más jóvenes están ya en una media de 12 países las empresas grandes comparado las coreanas muy internacionales Japón también y Estados Unidos pero definitivamente aún les queda en camino por recorrer pero están ya en muchos países otra cosa que comparamos azul es Estados Unidos y rojo es China de nuevo las empresas expanden fuera por lo que se llama Greenfield quiere decir abren un proyecto por su cuenta o por adquisiciones y fusiones entonces en el último informe y también en el libro lo que hicimos fue comparar utilizando datos de FDI Markets cuánto Estados Unidos China y otros países habían invertido fuera y los datos empiezan en el 2000 ¿cuánto es? en el 2003 o sea desde el 2003 cuánto invierten entonces yo dije el milestone un poco el hito es el 2008 2009 entonces en rojo China y aquí lo que mide esta base de datos que hay que calificar un poco es el valor de los proyectos anunciados quiere decir yo anuncio que voy a invertir tanto en por ejemplo hay una empresa china que ha dicho que va a construir un canal en Nicaragua para competir con el canal de Panamá eso lo ha anunciado se dice que este proyecto está muerto pero esa empresa aún mantiene ese proyecto en Nicaragua que todo el mundo dice que no va a tener lugar pero definitivamente esa empresa lo ha anunciado entonces eso cuenta y lo veremos en un minuto como inversión china anunciada afuera entonces si lo comparamos aquí vemos como a partir del 2012 se produce este gran salto en un momento en que en que Estados Unidos de nuevo está pensando y está volviendo a casa luego también comparamos en esto que acabo de explicar de Greenfield o sea proyectos en los cuales una empresa decide invertir en otro país por sus propios medios no compra otra empresa entonces también lo que hicimos fue dividir por país entonces vemos que Estados Unidos lo que es muy interesante también cómo están entrelazadas los dos países las dos economías ahora el presidente Trump está empeñado de lo que se llama de coupling que las quiere separar pero esto va a ser muy difícil porque realmente están muy como hemos dicho el iPhone donde más vende el 25% donde más venden Estados Unidos pero el 25% de sus ventas en China o sea que las empresas estadounidenses donde invierten más desde el 2003 desde que esta base de datos existe donde ha invertido más en China segundo en India Australia de nuevo son proyectos anunciados en cambio China también ha invertido mucho en Estados Unidos pero invierte mucho más en casa en Indonesia en un país cercano en un país grande en un país que está en vías de desarrollo también en la India Nicaragua porque hay ese gran proyecto del canal que puede estar muerto pero está ahí enunciado y vamos a ver qué sucede ok y por empresas aquí aparecen aparece en el número 11 Huawei o sea que Huawei claramente invierte con sus propios medios no compra otras empresas compra también pero empresas más pequeñas y no invierte tanto invierte también en Greenfield ok y en proyectos de adquisiciones otra cosa que sucede es que China está muy interesada en Europa y definitivamente Europa en los últimos 10 años ha sido si miramos por países individuales Estados Unidos pero si consideramos Europa como un todo es Europa donde más invierte ok a ver y quizá aquí ya ok sí porque estaba mirando el tiempo que me habéis dado y entonces voy a intentar terminar en 5 minutos para abrirlo para discusión ok entonces otra cosa que sucede otra cosa que hemos hecho ha sido cuando hablo en conferencias o todo el mundo dice no, no lo que China quiere es comprar recursos naturales porque no tiene suficientes China tiene recursos naturales tiene tierras raras tiene petróleo tiene recursos naturales pero definitivamente no suficientes para esa gran expansión que ha hecho entonces lo que ha hecho China es definitivamente con su expansión y definitivamente en Latinoamérica es el caso ha querido asegurarse que no le van a faltar recursos materiales recursos naturales definitivamente su inversión en Latinoamérica en África en Australia ha buscado eso es fundamental si no tiene recursos naturales no puedes esas grandes infraestructuras de inversión no puedes hacerlo pero también ha ido a aprender es lo que se le acusa de que ha copiado todos copiamos el espionaje industrial es una gran industria todos copiamos pero para China ellos te dicen que ellos han ido a aprender ellos han sucedido han ido a diferentes países a aprender y cada vez más por lo que he comentado antes esas gran cantidad de reservas que tienen en dólares para un poco diversificar y decir oye si todo lo invertimos en comprar bonos del tesoro estadounidense es demasiado arriesgado tienen un trillón un billón de dólares un trillón como se cuenta en Estados Unidos pero le quedan dos más ¿qué hacer con eso? pues entonces ahí diversifica también entonces bueno cuando hago esta presentación siempre luego bueno entonces ¿qué nos queda por hacer? ¿no? un poco ¿qué nos queda por hacer? ¿qué hacemos ante esto? ¿qué? esto realmente es ¿qué hacer? entonces de nuevo el vaso medio lleno o medio vacío lo primero es decir China está haciendo crecer el pastel cuanto más haya mejor mejor para todos está contribuyendo tremendamente a la reducción de la pobreza a nivel mundial al crecimiento mundial ha sido un motor de crecimiento para Latinoamérica en la década dorada de los 2000 y para mucha parte del mundo entonces mejor pero entonces ¿qué nos queda por hacer? lo primero lo primero aprender lo primero conocer a estos grandes conocidos que ha sido y tenemos de nuevo muchos datos se nos bombardea con datos sobre la economía pero mucho menos sobre esas empresas seguro que no habíais oído hablar bueno de Huawei ahora todo el mundo mucha gente pero de muchas de las empresas que he nombrado aquí y eso lo he nombrado muy pocas por ejemplo en el libro cubrimos cuatro cubrimos Tencent Tencent es WeChat ¿cuántos tienen WeChat aquí? pocos WeChat es el Whatsapp chino pero y además son propietarios uno de mis sobrinos juega videogames tu hijo Pablo y le pregunto Pablo ¿qué juegos juegas? entonces le digo enséñamelos este juego es chino y este juego es chino hasta ahora él no sabía por qué Tencent no ponía que era el propietario de la ¿cómo se dice? de la Liga de Leyendas estos grandes juegos que los jóvenes ahora juegan y los adultos también entonces es una empresa que ha utilizado lo que ha ganado a través de los juegos para en lugar de marketing que también para invertir en el Whatsapp chino que es WeChat pero además sé como la debilidad puede ser una oportunidad tanto WeChat como Alibaba el grande del comercio en línea chino se han metido en el tema de mobile payments no había suficientes tarjetas de crédito y entonces se metieron ahí entonces definitivamente y Mark Zuckerberg su mujer es china va mucho a China ha intentado copiar para yo tengo una una mujer que trabaja para mí y siempre está en Messenger entonces lo que ha hecho desde Estados Unidos ella está en Europa quiero hablar con ella y quiero a veces enviarle dinero y he visto que algunas veces han puesto el dólar ahí han puesto y ha desaparecido luego le dicen que lo pondrán en Whatsapp y aún no aparece y desaparece y no ha logrado en parte por el lobby de los bancos en parte por muchas otras cosas los pagos por móvil no han ahora en Europa puedes pagar cada vez más por las tarjetas de crédito por contacto y he visto que alguna vez el otro día estaba comprando pan y el señor de al lado dijo no, no yo le pago con el móvil entonces no sé si era la tarjeta que es una tarjeta virtual o ya pago por móvil no lo averigüé pero aquí parece que algunos bancos empiezan a ofrecer esta posibilidad pero es muy mínima mientras que lo primero que te dicen los estudiantes chinos cuando llegan a Estados Unidos dicen uy, esto es del siglo pasado ¿qué pasa? que no puedo pagar con mi WeChat aunque cada vez más Alibaba está firmando acuerdos con las grandes con Mastercard y con Visa etcétera para poder que se pueda utilizar más pero definitivamente para nosotros las empresas chinas son también una fuente de conocimiento una fuente de competencia feroz también una oportunidad para la Unión Europea ¿por qué no? estuve en un panel con Miguel en la Fundación Elcano hace unos meses y ese será el tema ¿qué papel para Europa en esa guerra comercial entre Estados Unidos y Europa? cuando le dicen cuando presiona al presidente Trump por favor boicotear a Huawei cuando Huawei está proveyendo no solo teléfonos sino equipamiento de telecomunicaciones a todas las telcos europeas ¿cómo se va a deshacer eso? entonces la Unión Europea baja la cabeza y no dice nada porque realmente sería muy difícil cambiar esto pero entonces en lugar de bajar la cabeza igual es un momento de negociar y de pensar y de tener otro rol yo pienso que es importante la presión va a continuar con tuve una presentación de un presidente vicepresidente ejecutivo del Banco de China en mi clase y entonces dijo no, no es que nuestros gastos ya sabemos que los gastos en tecnología de los bancos de nuevo el BBVA mis gastos en tecnología son tremendos entonces dijo no, no nuestros gastos son menores por varias razones una los sueldos de los directivos el sueldo de Jamie Dimon me parece que son 12 millones de dólares al año o 14 o 15 no sé cuánto el sueldo del presidente de ICBC por volver al mismo banco es 100.000 dólares el presidente Xi dijo que iba a cortar con la corrupción y lo primero que hizo fue cortar los salarios los salarios son más bajos y segundo por eso el desarrollo de la tecnología en China es mucho más barato entonces definitivamente eso es muy disruptivo se ha hablado mucho de la disrupción tecnológica pero el auge chino está creando mucha disrupción como le pasó a Fagor como pasa a muchas empresas en muchos sitios Tencent por ejemplo de nuevo volviendo a Tencent en Brasil Brasil está Santander por supuesto de nuevo volviendo a casa Santander en Vanespa en Brasil un banco muy importante una gran fuente de beneficios para el Santander Tencent acaba de invertir en el último año 180 millones de dólares en Nubank la mayoría de los bancos online no son bancos online son la filial de un banco tradicional Nubank es uno de los pocos independientes si Tencent invierte 180 millones de dólares quiere decir que va a tiene intención de comprarlo en algún momento tiene intención de experimentar ahí entonces eso sí que puede ser muy disruptivo para los grandes bancos brasileños Itaú Bradesco Itaú Unibanco Bradesco y los estatales y definitivamente para Santander si esto continúa y luego hoy he tenido muchos intereses conversaciones muy interesantes con Vicente y con otras personas estábamos hablando del modelo económico chino a ver cómo se come esto un país aún con el Partido Comunista con una competencia capitalista feroz y ese es un tema para otra para otra presentación pero definitivamente es complicado es complicado en el sentido de a ver cómo lo que está pasando de nuevo si volvemos a Brasil State Grid que nadie aquí o prácticamente nadie ha oído hablar State Grid State Grid Corporation of China una eléctrica 100% del gobierno chino que está comprando invirtiendo en Brasil comprando empresas de electricidad brasileñas privatizadas entonces a ver esto cómo se come una empresa privatizada brasileña que está en manos de una empresa completamente del gobierno chino entonces todo esto está creando está creando mucha disrupción mucho y mucho que pensar resulta que en un momento en el que cuánto cuesta formar gobiernos en Europa cuánto cuesta no voy a decirlo porque aquí ha habido dos elecciones seguidas en ese momento resulta que esto o sea China si hablas de un país estable con grado de inversión Brasil perdió el grado de inversión y no lo ha recuperado probablemente no lo tiene desde hace quizás cinco seis o siete años a ver esto cómo se come o sea yo creo que este modelo chino está y de nuevo esto es tema para otro día pero definitivamente está creando disrupción por cómo compiten por cómo son diferentes y por cómo trabajan mucho más a largo plazo sacrificando beneficios del corto plazo sacrificando grandes salarios que no estamos muy acostumbrados en este país en Europa y en Estados Unidos cómo lo hacemos para competir con estas empresas que como he dicho he puesto ejemplos en los cuales están compitiendo en estos mismos momentos con grandes empresas españolas que esto está siendo bastante disruptivo que lo hacemos